Lo que va del 2023, 35 millones de personas han usado una aplicación para encontrar pareja. Y para que vean que esto sí funciona en conocer algunas estrategias, yo quiero darle la bienvenida a Jazz Contra y a Marcelo Lipié. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Sí, está muy bien. Marcelo Lipié. De Brasil para el mundo. Y nuestro amor de Rosario, que también es experto en todo esto, mi hermanazo. Yo quiero que tú me cuentes, Jazz, cómo se dio esa conexión con Marcelo. Pues aunque no lo crean, fue por Tinder. Y eso que me aventé todo el seriado del estafador de Tinder. Pero yo confié, confié. Ok, tú no tenías tiempo, me decían, para mi pareja porque eres médico. Sí, exacto. Yo tengo mi propio consultorio y además trabajo en un hospital. Entonces es muy difícil tener el tiempo para poder hacer conexiones, salir. No, no, es un rollo. Uno no lo logras hacerlo, de verdad. ¿Y decidiste entrar en Tinder? Sí, porque ahí uno tiene la oportunidad de quitarse el tiempo y ir al punto. Mamacita, papacito, es tiempo de regresar al mercado, de que estas carnes regresen al mercado. Yo seguí todos los consejos. Yo quisiera que compartieran con ustedes las estrategias, según la experiencia de ustedes, para que esto se dé. Mira, de verdad, Raulito, te lo digo. El número uno que yo siempre pensé es en linkear tus redes sociales. Tú tienes que mostrar quién eres. Yo dije, el que venga tiene que saber a qué me dedico, porque si no, después voy a decir, ah, no, esta hace redes, ¿qué es eso? No. Claro. Y también vamos con el beneficio de la duda, ¿no? Claro. Uno no puede entregar todo de primera. Uno tiene que tener el misterio, entender cómo se manejan las cosas. Marcelo, muy bien. Marcelo, muy bien. Ahora, en todas estas aplicaciones, porque no solamente está Tinder, hay muchas más, son gratis, hay que pagarlas. O sea, ¿cómo es el proceso? Hay gente que pone una foto de perfil, otro que no. ¿Cómo es el asunto? Mira, yo de verdad te digo una cosa. Inviertan, métanle su dinerito. Mis mejores 24 dólares invertidos en mi vida. Pero sí págalo, porque ¿sabes qué, flaco? Que cuando tú pagas cualquier aplicación, lo que sucede es que tienes mucho más formas de alcances. Tienes alcances, tienes herramientas, que lo gratis no te lo da. Cuidado con los filtros, porque muchas veces ves a alguien en la aplicación y dices, mamacita, un filtro más y purificas el agua. O sea, yo sí usaba un poco, porque también hay que ayudarse, flaco. Un toquecito, un toquecito, claro. Oigan, pero hay algunas personas que tienen miedo de entrar en el mundo, de buscar pareja por las aplicaciones. ¿Cómo mantenerse seguro para hacerlo? Por ejemplo, la primera vez que ustedes se fueron a ver, ¿tú no sentiste nada de miedo? ¿Cómo fue? Yo tenía pánico. Yo dije, ¿qué tal que este rubio ni es rubio, acaba todo moreno y así? No. Pero por eso hicimos un lugar público. Hicimos un público. Pueden estar seguros y estar tranquilos, y más que eso, jazz también. A mi mejor amigo le dije, ahí te va. Y entonces él veía mi localización en un momento y nos mandaba mensaje, ¿por qué se están moviendo tanto? Es que estamos buscando restaurar. Oye, y desde el punto de vista de la sociedad, ¿se siente uno juzgado? ¿Les da pena decir en algún momento, no es que yo lo conocí o yo la conocí por una aplicación? ¿Su familia? ¿Ustedes se lo contaron? Sí, nosotros se los contamos luego, luego, pero lo más chistoso es que, por ejemplo, mis seguidores ahorita se están enterando que nos conocimos por ti. Bendito tío. No, y hay aplicaciones de todos los colores y sabores. Hay una para latinos que se llama Chispa, hay aplicaciones donde las mujeres toman la iniciativa. Entonces hay para todos los gustos. Está Bumble también, Harmony también. No, apuéstenle, ¿por qué no? Y quiero que sepan que una de nuestras productoras, de hecho, la que hizo este segmento, conoció a su actual esposo hace 12 años por una aplicación y son los más felices del mundo. Sí. Está buscando pareja, no tenga miedo, atrévase. Siga los consejos que nos han dado esta mañana y quizás consiga usted el gran amor y que sean felices para siempre. Me pregunta, ¿ya se van a casar? ¿Tienen planeadas fechas? ¿Están en eso? ¿Eh? Sí. Sí. Los pusimos en aprieto. Los pusimos en aprieto. Beso. 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 Arriba Brasil y México, calpirilla y tequila. Con más de 400 mil empresas propias, los empresarios hispanos representan el segmento más rápido de crecimiento en la economía de este país. ¿Sabes qué? Tú también puedes tener tu propio negocio. Por eso, hoy nos acompaña Martín Claurez, CEO de Aprende Institute. Martín, siempre es un gusto recibirte en nuestra casa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Oigan, hoy marca el inicio de un mes y vienes con un anuncio muy importante. Raúl, tú sabes que en Aprende nuestra meta es ayudar a nuestros estudiantes a adquirir esos conocimientos, esas habilidades para acercarlos a sus objetivos y sueños. Y en 2023 lo que queremos es que nuestros estudiantes aprendan un oficio y luego emprendan un negocio en Estados Unidos. Y para eso, hoy tenemos algo muy especial, la Beca del Emprendedor, que te voy a contar un poquito más adelante de qué se trata. Me encanta. Beca del Emprendedor. De eso vamos a hablar más adelante. Pero ¿sabe qué? Aprende cuenta con muchos estudiantes, como por ejemplo esta, que envió una pregunta. Hola, mi nombre es Rosana, vivo en la ciudad de Nueva York. Hice mis diplomados de cosmetología, manicure, estilismo y maquillaje en Aprende Institute. Gracias Aprende me va buenísimo, tengo una clientela gigante, atiendo domicilio, pero en estos días me encontré una amiga y me dice, sube los precios. Y yo pensé, será buen momento de subir los precios. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué puedo hacer? Guau, Roxana. Primero que nada, felicitaciones. Tú representas el ímpetu y las ganas de salir adelante que tenemos los latinos en este país. Y me encanta el dilema que tienes. Ya tienes tu clientela, ya tienes tus ingresos, ya tienes confianza y estás pensando subir precios. Y para eso te puedo dar tres consejos. El primero es, investiga las alternativas que tienen tus clientes. Tú estás dando un beneficio muy importante, que es la flexibilidad. Tú visitas a tus clientes en su casa, estás dando evidentemente un servicio de buena calidad. Entonces entiende bien qué alternativas tienen, cuánto cuestan y ve hasta dónde puedes subir los precios. El segundo es, enfrenta el miedo. Es normal que sientas algo de ansiedad cuando hacemos cambios, cuando asumimos riesgos, como lo es subir precios. Pero hazte la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que se vayan algunos clientes y los vas a reemplazar con clientes nuevos que ya van a entrar con tu lista de precios nuevas, que va a ser más alta. O el peor escenario es, vuelves a tus precios anteriores, pero acá no va a pasar nada catastrófico. Y el tercero es, vamos a subir los precios poco a poco. O sea, a tus clientes nuevos sí les muestras la lista de precios más alta. A tus clientes más antiguos, más fieles, tú les dices que subieron los precios, pero que les vas a dar un descuento y esos descuentos los vas quitando poco a poco. Y ya vas a ver cómo eventualmente vas a estar con tus precios altos. Pero lo más importante, Roxana, es invertir en nosotros mismos, no dejar de aprender. Esa inversión nadie nos la quita. Entonces te fue súper bien en Aprende Institute con la parte del oficio, de belleza. Ahora está todo lo que tiene que ver con negocios. Y tenemos diplomados de marketing, de finanzas, de ventas y negociación. Súper importante invertir en nuestro desarrollo. Y yo creo que esa es la manera también como ustedes ayudan a los emprendedores en ese camino, Martín. Absolutamente. Raúl, nosotros estamos obsesionados con el éxito de nuestros estudiantes. Estamos con ellos desde el principio, cuando están pensando qué estudiar, qué proyecto lanzar, hasta que lo ponen en marcha. Y para eso tenemos más de 40 diplomados. Tenemos lo que estudió Roxana en belleza, que es manicure, maquillaje, cosmetología. Del otro lado tenemos instalaciones y reparaciones de electricidad, aires acondicionados. Tenemos gastronomía, nutrición, bienestar. Realmente no hay excusas. La persona que quiera salir adelante tiene que venir a Aprende.com para ver lo que tenemos para ellos. Aprende.com. Así es, facilísimo. Me encanta. Y bueno, la beca del emprendedor, nosotros entendemos que la gente que nos está viendo, nuestros estudiantes, tienen esa aspiración de tener su negocio, ya sea para que sea algo full time o algo part time, simplemente para generar ingresos extras para ellos, para sus familias. Entonces, esto es una beca muy simple, pero muy potente. Básicamente, el estudiante adquiere su primer diplomado y Aprende Institute lo obsequia el segundo diplomado. Me encanta. Todos ponemos nuestro granito de arena para acercar a nuestros estudiantes a sus objetivos. Aprende.com y ahí tiene toda la información. La ausencia retro de pantalones baggy con bolsillos extra large se ha apoderado, señores, de tu vestuario. A mí me fascina, lo que tengo mucho miedo es usarlos. Vamos a ver lo que dice Májegui Jiménez al respecto. Hola, buenos días. Saludos desde Nueva York. Hoy hablaremos de estos pantalones que los están viendo en todos lados y me refiero a los pantalones cargo o estilo parachute. A veces, por su influencia militar, pueden padecer un poco masculinos, pero sabiéndolos combinar, pueden ser muy femeninos y a la moda. Aquí les dejo algunas ideas. Si quieres usarlos para un look casual y muy relajado, el pantalón tipo cargo de Deming o mezclilla será la mejor opción. Complementalo con una camiseta ceñida al cuerpo y acompáñalo con un cardigan o una sudadera tipo hoodie. Si lo que quieres es comodidad, úsalos con sneakers blancos, moccasines tipo bostoniano o zapatos flats durante el día y con unas zapatillas de tacón y una bonita blusa para la noche. Justo cuando pensábamos que los pantalones cargo no admitían más interpretaciones, salvo las típicamente militares, es cuando nos demuestran que esta tendencia puede ir mucho más allá y podemos usarlos para ir a la oficina. Un look monocromático en color verde combinado con unos elegantes accesorios es perfecto para ir a trabajar. Por ser de corte hasta la cintura, puedes combinarlos con un blazer corto para darle un toque elegante y muy a la moda. La diferencia entre los pantalones estilo cargo y los estilo parachute es que por lo general estos últimos se amarran en los tobillos. Para un evento semiformal, puedes llevarlo con botas y una chamarra tipo biker que va bien con todo tipo de prendas. Para esta temporada te recomiendo los confeccionados en telas gruesas como la lona y en colores neutros como el beige, el gris y negro, porque son súper fáciles de combinar. Si lo que quieres es un look diferente y muy divertido para ir a una fiesta, te recomiendo los estilo parachute en color negro. Es muy importante que tengas en cuenta que este tipo de pantalón puede ser holgado y puede sumarte algunos centímetros de cadera. Por esta razón, puedes combinarlo con un body o un corset ajustado que además de añadirle un toque sexy a tu vestuario, le dará balance a tu figura. Lo mejor de estos pantalones es que puedes usarlos a cualquier edad, pero ojo, no deben de ser demasiado ajustados, más bien tienen que ser un poco holgados. Y por favor, nunca los combines con blusas con estampados florales. Nos vemos muy pronto en este espacio donde la moda siempre está a tu favor. Eso nos vamos a enlazar ahora con el economista Alejandro Cardona, que nos trae unos consejos muy puntuales, sobre todo para este mes de marzo que está comenzando. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, querido Raúl. Alejandro, quiero comenzar con la actualidad y tiene que ver con el hecho de que la Reserva Federal ya vuelve a aumentar las tasas de interés. Eso es otro dolor de cabeza para nosotros. Así es, querido Raúl. Esto se traduce o se refleja en todos los costos que tenemos de tarjetas de crédito. Quería decirle a la audiencia hoy que mucho cuidado con los avances de efectivo, pues tienen las tasas más altas dentro de las categorías de los diferentes intereses que se dan en las tarjetas de crédito. Así que estos aumentos se pueden evitar si pagamos rápido la tarjeta, si evitamos estos cash advance, si utilizamos la tarjeta solamente para compras inteligentes, cosas que podamos revender también. Pero sí hay que tener un presupuesto claro porque los intereses están ganando participación en los gastos de las familias. Hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo porque aprovechan el momento también, Alejandro, y te mandan promociones, te llenan el correo con promoción, te damos tanto dinero, tienes buen crédito y resulta que nos van a comer los intereses. Ahora, en este mes de marzo que comienza, todo el mundo tiene necesidades. ¿En qué podemos ahorrar al comprar en este mes, Alejandro? Bueno, marzo es un mes que no tiene un festivo, digamos, específico con promociones y esto, pero sí viene el cambio de estación. Así que hay algunos productos, por ejemplo, productos de limpieza, algunos artículos deportivos, productos como aspiradoras, maletas, porque cada cambio de clima de temporada, los almacenes, las tiendas necesitan renovar inventarios y algunas veces se presentan, digamos, descuentos muy... Ahí estamos viendo en pantalla en dónde, qué cantidad de descuentos se pueden obtener, más que todo en maletas, productos de limpieza, que es importantísimo en esta parte, querido Raúl. Vamos a tener descuentos importantes en esa categoría y también en la parte de productos de belleza. Eso hay que tenerlo claro y hemos estado viendo en pantalla, Alejandro, mientras tú nos estás diciendo las recomendaciones, los porcentajes de desencuento comienzan desde un 20, 30 y hay tiendas que tienen hasta un 50% de descuento. Ahora, les pregunto algo, ¿qué debemos hacer cuando compramos en precio de descuento, Alejandro? Bueno, muchas personas lo aprovechan, ¿cierto?, para revender, ¿cierto?, envían a sus países de origen, muchos hispanos lo hacen, utilizan, digamos, ven categorías, sobre todo en esa parte de deportes, compran un poco más, utilizan estos descuentos al por mayor y lo que hacen es revender también en internet, en Amazon, en eBay, en las diferentes plataformas y se puede generar este tipo de ingresos adicionales que ayuda a solventar un poco también esa parte de los intereses y los costos de la inflación. Hay que buscar ingresos pasivos, ingresos de portafolio y esto ayuda bastante a la economía de las familias. Para concluir rápidamente, ¿qué debemos esperar para comprar más adelante? Bueno, hay algo que es importantísimo, que es qué no debemos de comprar en esta temporada y es básicamente muebles, ropa de invierno y verano, son categorías que no vamos a tener tantos descuentos, pero sí enfocarnos en esa parte de la belleza, productos del hogar, donde se pueden adquirir unos descuentos importantes. ¡Gracias!